Mi papá tiene 74 años, se llama José Márquez, fue un gran mecánico, trabajó 66 años de su vida, hizo todos sus aportes, no tiene ninguna deuda de nada y lo único que le pide a PAMI es un estén para poder salvar sus piernas y mejorar su calidad de vida. Hoy está en una situación crítica, si no terminan los temas burocráticos de PAMI, no sé qué va a pasar este fin de semana con mi papá. ¿El estén no llega por cuestiones burocráticas o qué es lo que aducen para que no esté la respuesta aún? A ver, las autoridades de PAMI siempre fueron realmente súper respetuosas y amables con nosotros, siempre, siempre, pero entiendo que se escapa en esta pandemia, que estamos aprendiendo todos el día a día de cómo manejarnos y también la gente de PAMI está en eso, entonces es como que todos nos quieren ayudar, pero la ayuda no llega y una hora más para mi papá es terrible, imagínate lo que es estos temas burocráticos, licitaciones de insumos y todo lo que se tiene que hacer, que está bien, porque son protocolos y es lo que corresponde ilegalmente, está bien PAMI lo que está haciendo, pero a ver... No son los tiempos... No son los tiempos reales de la vida y de las piernas de mi papá, entonces vos decís, una persona que fue mecánico durante 66 años de su vida aportando sin tener ninguna deuda hoy en día y habiendo ganado, no sé, el volante de oro de mejor mecánico de la Argentina, vos decís, tiene que estar pasando por esto, por un sistema burocrático y acá no vamos por un tema gobierno ni nada, no, no, cero, cero, porque nosotros no tenemos nada que ver con la política, pero, ¿qué hago? ¿Lo dejo morir a mi papá que le corten las piernas? Hoy está internado... Hoy está internado en la clínica avenida, gracias al juez López, gracias a la Defensoría Federal de la doctora Castro, que nos ayudaron porque realmente, económicamente, no lo podemos costear. Somos una familia de inmobiliaria, de profesionales, de mecánicos, una familia de clase media, trabajadora como todo el mundo, sin deuda, sin nada, sin que nunca le haya pedido a PAMI una operación ni nada. Simplemente pedimos hoy, en este medio de la pandemia, que nos ayuden, nada más. Gracias. Gracias.